Quiero mostrarles todas las aplicaciones inútiles que he bajado en mi celular, en esto que se llama Stupid Apps. Bueno, aquí en Stupid Apps les voy a mostrar las más innovadoras apps muy entretenidas, pero muy estúpidas. Ve todo lo que ha salido ya para el celular. Por ejemplo, tenemos este juego, me gusta muchísimo, se llama Trump Dumb. ¿Trump Dumb? Sí, porque es un pájaro que tiene que cruzar el muro. Ajá. Entonces, si lo logra cruzar, ve lo que va a pasar. Y cuando cruza el muro, ¿qué? Mira, se va y... Le cayó su mojón. Y no le cubre la cabeza porque adentro ya tiene mucha. Pero está divertida, ¿no? Está muy buena. No, no, no. Y mira, es que a mí me gusta ponerme en forma, hacer ejercicio. Mira nada más esta aplicación. ¿Para hacer ejercicio? Es para los dedos, ve. Ya ves que todo el mundo está texteando y luego lo tienes que hacer más rápido. Pues esto es para... Es corredora para dedos. Para ejercitarlos, ¿no? Aquí, de tanto correr hasta el dedo gordo se te va a hacer delgado. Y todos los dedos se te ponen más fuertes. ¿Ah, sí? A ver, pásame tu chiquito. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Tu dedo! ¡Ahí, para que le hagas así! ¡Ay, ya! Olvídalo, Bialpando. Mira, mejor vean esta aplicación. Está divertidísima. Mira, para saber si estás o no estás embarazado. ¿A poco? Es para saber si estás embarazado. Nada más tienes que poner tu dedo ahí. A ver. Es una prueba de embarazo. Ahí va. Y mira. Y es real, ¿eh? ¡Nah! ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Pero tener una niña! ¡Te dije que te cuidaras! ¡Vamos a ser papás! ¿Y ahora? ¿Cómo le vamos a poner? Bueno, ya le pusimos, pero... Siempre quise tener una niña, pero... ¿Cómo le digo a mi mujer que no es de ella? ¡Ay! ¿Cómo le digo a la mía? Pero no les va a faltar nada, se los prometo, Bialpando. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!